Bienvenidos a Misión Posible. Cuando decidimos emprender, decidimos cargarnos de energía, sí, decidir que todo va a estar bien, pensar en positivo, atraer las buenas cosas, porque a pesar de las muchas caídas que podamos tener en ese camino del emprendimiento, porque puede suceder, también hay que tener ese ánimo y recargarse para decir, yo puedo, todo va a estar bien. Y precisamente para hablar de la energía, para hablar de la fuerza de la fe, de creer y de la esperanza, se encuentra con nosotros Mari de Shanta, que precisamente a través de todos estos productos nos dice, las energías, atraemos lo que queremos y que definitivamente debemos tener fe y esperanza. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Mari Torres, soy la diseñadora y creadora de Shanta Bienestar. El día de hoy traigo unos implementos súper poderosos para todos y para todas, porque la idea es de que no solamente tengamos como esa energía positiva, sino que también nos dediquemos un poco de tiempo en nuestros espacios libres. Antes de empezar el día, a la hora de terminar el día, también podemos dedicar un poco de tiempo a la meditación, que es como la actividad principal de Shanta Bienestar, y que son con los yapamalas. No sé si conocen el accesorio, son unos accesorios que son hechos en, normalmente son hechos en madera, pero yo los traigo también en piedras naturales, que tienen como una energía. Has utilizado de pronto cuarzos. Sí, te huele alguna vez el moradito, que es el del amor, creo. Sí, nosotros tenemos estos cuarzos en diferentes piedras, tenemos cuarzo rosa, cuarzo cristal, tenemos ágata, tenemos obsidiana, ojo de tigre, entonces utilizamos los yapamalas, que son normalmente de 108 cuentas. Muchas personas preguntan por qué son 108 cuentas, por qué ese número, porque es un número que sumado da 9, y es un número poderoso en el hinduismo. Es importante que aclaremos que son las cuentas, para que el televidente que está ahí en casa diga, bueno, de qué me están hablando estas chicas, entonces contarle que cada una de estas piedras, que está incluida en ese accesorio, es lo que llamamos como cuenta, ¿cierto? Ok, son 108 cuentas, cuentas son el número de piedras que vamos contando, es muy similar al rosario católico, son las cuentas, son las que componen el yapamala y están divididas por unos nudos, estos nudos que son como el universo, son el nudo de la creación. Entonces, son elaboradas en diferentes piedras naturales y vienen en diferentes cantidades. Un yapamala normal tiene un número de 108 cuentas que sumado da 9, el 9 es un número sagrado en el hinduismo, y entonces no solamente de 108, sino que ya lo puedes utilizar, de 63, de 54, de 36, de 27, que todos estos números sumados dan 9. Entonces, existen también estos yapamalas que son más pequeños, por si de pronto no tienes el tiempo de hacer las 108 cuentas, entonces puedes utilizar este que es de 27 cuentas, que también digo yo que es como para las personas que estén iniciando en la meditación. Normalmente pensamos que la meditación es las personas que están sentadas como en loto, en silencio, con quietud, y realmente tenemos como unos mitos como diferentes para la meditación. La meditación la puedes hacer caminando, solamente tienes que tener un propósito, pones tu propósito del día y puedes caminar, no sé, 10 minutos, 15 minutos, y allí puedes concentrar toda esta energía y proyectar ese propósito. Mari, cuando hablamos de un propósito, ¿qué puedo poner en propósito en meditación? O sea, danos un ejemplo. Por ejemplo, dejar un poco la ira, o de pronto tener más calma en el día. De pronto, algunas veces estamos todo el día pensando en qué hay, en qué tengo que hacer, qué pasó ayer, en los problemas. Siempre estamos pensando en el antes o en el después, pero nunca estamos en el aquí y en el ahora, que es el propósito de la meditación. El propósito de la meditación es estar acá, en el presente. En el presente no hay problemas, en el presente no tengo discusiones. Entonces, estar ubicados acá en el presente te ubica más en ese propósito que quieres, que es de pronto cumplir todas las tareas del día. De pronto, el día de hoy no tener un poco, tener menos enojo, o de pronto no desesperarme tanto, o tener más calma para poder realizar las tareas con más atención. Entonces, Mari, luego de que tuviste entonces y desarrollaste estos productos, decidiste tener otra línea. Entonces, quiero que contemos un poquito acerca de los otros productos que nos trajiste aquí. Claro que sí. Uno de los objetos que estoy creando es el de 45 cuentas, que es para la activación de los códigos sagrados. Son 45 cuentas. Los códigos, muchas personas los utilizan para dejar de fumar, para adelgazar, para también tener otras actividades, abundancia o tener otros emprendimientos. También tenemos las camisetas, de las camisetas que tengo. Que son un diseño diferente. Es un diseño diferente. Vienen con frases que te llevan a todas partes, el namasté, también el código de yoga o el soham, que son estos diseños con estos estampados. Tengo en diferentes colores. Bienestar. Tenemos entonces también el rodillito facial que viene entonces en cuarzo, que es bien importante para activar, digamos, no solamente la circulación de la piel, de la cara, sino también entonces para hacer masajes o en este caso el yoga facial, que ahorita es una tendencia. La tendencia del yoga facial, entonces ya empezamos a adquirir productos con piedras naturales, este es diamatista, son los rodillos faciales que pueden meter en la nevera, después hacer una hidratación y hacer los masajes. Y también tenemos estos termos que son en vidrio. Estos termos son, lo bueno es que es el vidrio y el vidrio no contamina ningún producto que le incluya. Muchas personas pueden utilizar en este filtro los cuarzos o también pueden hacer aromáticas, bebidas, infusiones. Yo me voy a permitir tomar estas piedritas y vamos a hacer el ejemplo. Entonces en este caso, aquí tenemos unos cuarzos. Estos cuarzos, como nos lo decía Mari, sirven para energizar el agua. Entonces los ponemos aquí. Los ponen acá. Y ya lo que hacemos es cerrar. Lo que hacemos es incluir el agua, lo podemos meter en la nevera y ya ahí energiza el agua. Y precisamente lo mismo se podría hacer con fruta, con una aromática, pero además entonces también tenemos los accesorios donde podemos llevar los cuarzos, digamos de una forma más sutil, más delicada. Y para todas aquellas personas que creen en las energías de las piedras, que además de ser bonitas, pueden llevarlo entonces a protegerte, a cuidarte o a elevar lo que es la penitencia. O digamos más bien ese poder que quieres llevar a través de la piedra. Claro, cada piedra tiene un propósito. Si de pronto desean alguna asesoría, también los puedo asesorar como en qué piedra necesitan y para qué situación real la necesitan. También tengo las manillas que son yapamalas pequeñas, este es de 18 cuentas, es el último que podrías hacer con el tiempo que tengas. Entonces lo puedes llevar también puesto y son manillas súper bonitas. También tengo la manilla de los siete chakras, que son manillas, son muy bonitas, son en piedra volcánica, con piedra natural y también activa pues como los chakras. Mari, que sea hasta el momento para darle teléfono de contacto, redes sociales y las formas de comprar a todos los televidentes. Claro, me pueden encontrar en Instagram como arroba shanta.bienestar o me pueden ubicar en el correo, en el, perdón, en el WhatsApp 310-4444-958. Un camino difícil el de emprender, pero gracias a los televidentes y a todas las personas que apoyan a los emprendedores hoy, vamos a hacer esto posible. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hacer las cosas posibles, tener propósitos en la vida. Querer es poder, pero además cuando se quiere se debe tener claro para dónde vamos y cómo lo vamos a lograr. Por eso la importancia, John, también de ahorrar, de cuidar nuestras finanzas, de pensar a futuro realmente qué quiero, cómo lo voy a trabajar y cómo lo voy a hacer realidad. Y pues este producto es bien importante porque cuando hablamos del dinerito hay que saber para qué vamos a guardar platica. John, ¿de qué se trata? Así es, Dani, muchas gracias. Mi nombre es John Zapata. Al lado de mi esposa lleva a cabo este emprendimiento, Huacas Oink, y son unas alcancías. Y por este tiempo hemos estado firmes fomentando el ahorro. Tenemos varios diseños, la idea es mostrárselos hoy un poco. Tenemos la mini Huaca, que ya les voy a contar cómo funciona. Posee una tabla de ahorro en la cual para este caso pueden llegar a ahorrar hasta un millón de pesos. Y por aquí van a ingresar los billetes. En este caso es una alcancía para solo billetes. Esta tabla de ahorro permite que el ahorro sea mucho más funcional. Yo le digo a los clientes, eso les permite que sea sin dolor. Porque usted va llenando y casi no se da cuenta, ¿cierto? Vamos a abrirla. Sí, vamos a mostrar entonces un poquito. Para que la mostremos entonces. Porque entonces vemos que en la tabla aquí nos muestra el total, o sea, cuál va a ser ese dinero que voy a finalmente sacar entonces de la alcancía. Pues Dani, cada Huaca tiene una meta y esto permite pues que en la medida que haya objetivos somos mucho más precisos al momento de cumplir con ese ahorro. Ok. Vamos a mostrar la mini Huaca. Nos permite en este caso ahorrar hasta un millón de pesos. Además es un diseño personalizado. Nuestros clientes nos pueden pedir el color, las imágenes, la meta de ahorro y la frase. En este caso nos dice ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande. La motivación ante todo y es muy chévere que los emprendedores piensen en eso, que piensen en cómo voy a motivar entonces al cliente a usar el producto. En este caso pues motivarlo al ahorro. Vemos entonces que aquí la metodología es que tenemos un valor que voy a ir ingresando. Entonces, ¿cuánto ingreso por día o cómo es el tema? En este caso el valor es de 5 mil pesos, que se repite y una vez se logre resaltar todos los valores, la Huaca viene con su marcador, ustedes van a tener ese millón de pesos. Esto también permite que realmente sea el ritmo de cada cliente, de cada ahorrador. No es ponerse una meta obligada, sino que cada vez que tengan, por pequeño que sea lo que puedan ingresar, lo hagan y vayan resaltando aquí en la tabla lo que pues ingresan obviamente. Muy bien. Además de la mini Huaca, tenemos también otro tamaño en el que pueden ahorrar hasta 5 millones de pesos. Este formato, en este caso, inicia en 250 pesos. Y esta Huaca sí viene para monedas también. Por este lado ingresan monedas. Por la parte superior tiene el orificio para los billetes con una garantía Dani. Y es que el interior está dividido para que los billetes no tengan contacto con las monedas, así el ahorrador puede demorarse lo que sea necesario y sus billetes no se van a dañar. Yo me nace una pregunta porque es que como buenos antioqueños siempre le queremos hacer trampa a todas. A ver, cuéntame. Y entonces comenzamos a ahorrar muy juiciosos y ¿quién no ha querido? Ay, no tengo la plata completa para irme en el bus, me le voy a sacar la moneda a la Huaca. ¿Es posible que le hagan trampita a la Huaca o no es posible? Está diseñada precisamente para que no le hagamos trampita a la Huaca. Además, como cada ahorrador está poniendo allí un propósito, ¿cierto? Va a decir al momento de tener esa tentación, ay, yo no lo voy a abrir y además es tan bonita. Y además esto ya lo tenía planteado y hay una meta de por medio y hay una frase que lo acompaña. Entonces no es de esas alcancías en las que fácilmente se les hace trampita. Para abrirla hay que generarle algún daño. Y nadie la va a querer después de haberlo visto tan bonita, verla por aquí con una grieta, verla otra vez clavada, ¿cierto? Por ejemplo, mira esta aquí tan bonita, que nos alegra mucho. Que es una meta en familia. Es una meta en familia. Tenemos metas individuales, metas en pareja. Para este caso es una familia. Además lo acompañaron por una frase muy bonita que dice, es más fácil si lo hacemos juntos. ¿Cierto? Así como una familia se propone establecer y llegar a una meta de ahorro. Muy bien, tenemos diferentes diseños. Además muy importante también que veo que juegan mucho con el color pensando también en los niños. Porque ahora considero que es una tarea grande que tienen los padres de familia. Y es inculcar en los pequeños esa, digamos, ese ahorro. Que sea entonces una constancia, que se les vuelva algo del día a día. Entonces creo que ustedes lo hacen también pensando en eso. Claro que sí, Dani. Mira, las alcancías están pesadas para que se conviertan en un artículo básico del hogar. Para que las puedan lucir en diferentes espacios. Que las tengan en sus casas. Y además, pues obviamente también para cultivar el hábito, el ahorro en los más pequeños, ¿cierto? De la casa. Y por eso se las pueden mandar a diseñar. Si al niño le gusta de pronto alguna caricatura, tiene, digamos, simpatía por algo en específico. Allí lo podemos plasmar. Para equipos de fútbol, cualquier cosa se puede personalizar en las huacas. Entonces pueden pedir el color, las imágenes, la meta de ahorro, las frases. Y además me faltaba por mostrar también la huaca de mayor tamaño. Que permite llegar hasta una meta de 10 millones. Como he dicho, el crucero. El crucero, ¿cierto? Para incluso cuota inicial para un apartamento, para ajustar, ¿cierto? Para el carro. Para el carro. Y también, digamos, con un sistema similar. En este caso se inicia en 500 pesos y se va de 500 en 500 hasta 100 mil pesos, que es el valor más grande. John, ¿una persona puede llenar esa alcancía en un año? Eso depende mucho del ritmo y los recursos, ¿cierto? Y del propósito y, pues obviamente, cómo está el dinero, qué tanto podemos sacar. Y es también, hay que saber que a veces hay urgencia, ¿cierto? Que hay que atender. Por eso también invitamos a las personas. Aún así, cuando no tenga algún propósito muy definido, empiece a ahorrar, ¿cierto? Para que cuando tenga esa urgencia, esa emergencia, esa situación que hay que atender con rapidez, tenga de dónde sacar, ¿cierto? Ahí tiene el ahorro como garantía para respaldar esos momentos difíciles, como por ejemplo el que hemos vivido este año. John, creo que es importante aclarar que muchas veces pensamos que el ahorro es lo que me sobra. Y no, debo tener establecido en mis ingresos, ¿qué se va a quedar entonces en mi bolsillo? A pesar de que tengamos muchos gastos, por supuesto, no voy a dejar de pagar la cuota de la tarjeta de crédito o la cuota que tengamos que nos va a generar un interés. Pero si tenemos la posibilidad de tener ese bonito todos los meses, es importante que lo hagamos. Claro que sí, Dani. Mira, dentro del plan de finanzas de cada persona debería estar establecido qué es lo que se destina a la ahorro. Un porcentaje que normalmente se recomienda que sea de 10% y si no se puede el 10%, bajarlo a un 5, un 7, pero que haga parte de las finanzas básicas. Bueno, este es el momento más esperado por los televidentes para que ya tiene el lápiz y el papel ahí listo. John, ¿cuáles son las redes sociales y el teléfono? Claro que sí, nos pueden contactar a través de Facebook e Instagram. Nuestro usuario es arroba huacas oink y también a través de WhatsApp. El número es 305-324-4730. Estamos listos para diseñar la mejor alcancía para ustedes y ahorren al estilo de huacas oink. Muy interesante lo que ustedes hacen de lo de huacas oink, porque entonces la huaca esa de la que siempre pensamos, la huaca que está cargada, pero además oink del cerdito, de la alcancía tradicional. Ahí están conjugadas ambas cosas, Dani. La huaca, ¿cierto?, como es el lugar donde hay un tesoro escondido, donde tenemos resguardadas nuestras reservas. Y el oink, que es lo más tradicional del cerdito, ¿cierto?, que rellenamos todo el año. Gracias por hacer parte de nuestra familia de Misión Posible. Muchas gracias a ti, muy feliz por haber estado en este programa. Nosotros somos felices de llevarles a sus hogares la alegría de ellos, porque así, como en la cara de John, son todos los emprendedores que llegan aquí a Misión Posible. Ellos no vienen porque les toca, ellos vienen aquí porque les encanta. Ellos se inscriben, cumplen con diferentes requisitos, participan en redes sociales y han esperado mucho tiempo por estar aquí para llegar hasta sus hogares. Este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero no se despeguen porque regresamos con mucho más. Y continuamos en Misión Posible y es el momento de traer aquí un toque de clase, de glamour, de diseño, porque precisamente durante 11 años Gloria Arias se ha dedicado a llevarles a sus clientes y hoy quiere llegar a muchísimas más personas para mostrarles todos los encantos que ella hace con sus manos. Gloria, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder llegar a más clientes y a más público comprador. Es nuestra misión en Telemedellín. Es nuestra misión, exactamente. Visibilizarlos a ustedes. Bueno, como decíamos al principio, llevo 11 años con este emprendimiento, surgió de la necesidad de querer hacer algo por mi propia cuenta, ¿sí? La empresa para la cual trabajaba cerró sus puertas en aquel momento, era una galería de muebles, lo cual aproveché para negociar con mi cliente, con mi jefe, perdón, telas, cueros, materiales sintéticos y empezar a diseñar bolsos. Le quise meter luego accesorios, porque las mujeres somos muy compradoras. Si tengamos, siempre nos vamos a antojar de algo. Ahora, con este encierro al que nos hemos visto sometidos este año, se bajó un poquito la venta. Sí. Entonces, yo, bueno, voy a incursionar con otro detalle y empecé a hacer las muñequitas de alambre vestidas, cada una diferente, cada una con un nombre diferente y es un complemento también para todo lo que nos gusta a las mujeres, un detalle decorativo. Vamos a mostrar entonces de qué se tratan las muñequitas de alambre. ¿Cuál fue la inspiración, Gloria, para hacer estas muñequitas? La inspiración fue realmente el que la inquietud, no soy capaz de quedarme quieta, sí, tengo que estar haciendo algo. Entonces, como te decía, en vista de que la venta de bolsos se bajó un poquito, sí, por el encierro, entonces, aprovechando el material que tenía, dije yo, no sé, no sé, de pronto me llegó y me gustó y las empecé a armar y las empecé a vestir y las empecé a poner nombres y ha sido a la locura, te cuento, ha sido un encanto total. Es que te aprovechaste algo bien importante y es aprovecharse del momento. Claro. Claro, las mujeres no podíamos salir, pues no veíamos la necesidad de comprar los bolsos, pero estábamos en casa. Cuando nos llega a la casa, va encontrando entonces cómo hago este lugar más agradable, cómo lo hago más acogedor, cómo lo hago más con mi sello propio. Es verdad. Llegas con estos productos decorativos y llegas a hacer la solución para muchas mujeres de yo quiero esto, yo quiero de pronto resaltar pues la idea de una mujer, unas muñequitas de alambre diferentes. Entonces, ahí veo que te aprovechaste de algo y era que las personas estaban en casa y que necesitaban readaptar sus espacios y redecorarlos. Claro que sí, además es un regalo muy lindo porque no es lo más común. Así es. Vamos a hablar entonces un poquito de los accesorios. Por aquí nos traes una muestra de los que haces. Cuéntanos de los materiales, la inspiración. Bueno, yo trato de aprovechar en un porcentaje muy alto material recuperado. Sí, soy una mujer vegetariana, amante y cuidadora del planeta. Entonces, pretendiendo que no todo se tire a la basura. Sí, trato de recuperar mucho material. El collar que se reventó en cuanto a los bolsos, el retal de tela que quedó en una evanistería, el que le quedó a un tapicero, el muestrario de telas de un vendedor, semillas, como en este caso, exactamente semillas, productos, elementos naturales. Esas son fibras. Sí, esas son fibras y las piedritas son semillas. Entonces, no sé, a mí la inspiración de pronto me va llegando, de pronto me ilumina. ¿De dónde la saqué? No, de pronto me va llegando. Miren, aquí se crea una conexión muy importante también con los clientes y son los estilos de vida. Cuando hablamos de estilo de vida es, ahora, ¿cómo están comprometidas las marcas? En este caso, tú desde lo que eres, desde lo que te apasiona para cuidar el medio ambiente. Asimismo, vas a encontrar muchos clientes y se te pones de pronto a revisar quiénes son los que te compran hoy en día. Son esas personas que también van afín con eso que es Gloria, quien hoy se convirtió en una marca. Por lo general, sí. Tienes toda la razón. Entonces, precisamente, es algo muy bonito porque las personas que te compran también van buscando esa misma línea, esa misma línea de proteger, de cuidar el medio ambiente. Esa misma conexión, esa misma energía. Así es. Gloria, hablemos un poquito de los personalizados. No sé si en este caso, al ser la diseñadora, si yo te contacto y te digo, Gloria, quiero algo para este evento en específico, me gustan los colores tierra, ¿habría posibilidad de que diseñes algo para mí? En cuanto a los accesorios de los collares, yo tengo una particularidad o una ventaja y es que mis diseños son exclusivos. ¿A qué me refiero? Que no repito. Es decir, el bolso que tú tienes de Gloria Arias, ideas y diseños del accesorio, no se lo vas a ver a todo el mundo. Entonces, no diría que es imposible, pero puede ser un poquito difícil porque no siempre consigo las mismas telas, no siempre consigo los mismos materiales. Porque precisamente pretendiendo dar esa exclusividad es que compro poco material o recupero poco material, no cantidades grandes de metro para no uniformar. Eso se vuelve un plus en los emprendimientos o en las empresas, porque hoy los clientes son más exigentes y los clientes hoy buscan eso, exclusividad, cómo puedo ser diferente, cómo puedo marcar mi propio sello o digamos mi propio estilo. Y eso es lo que está brindando Gloria Arias y es escuchar al cliente, darle lo que necesita. Y en este momento es que necesitan exclusividad, pues tranquilo, se los tenemos. Tenemos un solo diseño y es el que usted va a tener. Ajá, exactamente, totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. Algo que también me hace muy competitiva con mis diseños es... yo misma hago todo, ¿sí? Yo consigo el material, yo diseño, yo confecciono, yo comercializo, entonces eso no está incrementando costos en el producto, lo que me hace muy competitiva. Ahí, entonces vemos un plus adicional. Que sea este el momento para todas las mujeres y hombres que hoy quieren, digamos, sorprender a aquellas personas que quieren, que aman. ¿Cuáles son esos teléfonos de contacto, redes sociales? Sí, mira, los pedidos generalmente los tomo a través del WhatsApp, 314-752-1850. Y en redes sociales estoy en Facebook, como Gloria Arias Ideas y Diseños, y en Instagram, como Glaria Svacs. Sí. Gloria, gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible. No, de nuevo, gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. ¿Qué significa estar en las pantallas de Telemedellín para ustedes? Un sueño, porque llevo lo que va del año buscando llegar hasta que me llegó el momento, entonces, de verdad, un sueño hecho realidad, porque es un canal lindo, es un canal de nosotros, los antioqueños, es una manera de llegar directamente a más público, a más clientes potenciales, a más gente compradora. Entonces, es lindo, de verdad que sí es lindo. Gloria, gracias por hacer parte de nuestra familia. Y es que en Telemedellín comenzamos este año diciéndoles 2020 nos cambió, y aquí en Telemedellín seguimos comprometidos porque ustedes se ven aquí en nuestras pantallas, porque estamos seguros de que todo va a estar bien y vamos a volver a florecer. Gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible, que tengan un feliz día, y recuerden que tienen una cita con nosotros. De lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!